Muy buenas tardes familias, aquí una vez más con ustedes su compañero Raúl Tavares. Raúl Tavares haciéndoles una cordial invitación a que vengan ese próximo sábado y domingo a mi Open House. ¿Dónde? En el 8157 Madera Avenue en Hesperia, California, 92345. Te repito la adres, 8157 Madera Avenue, Hesperia, California, 92345. De 12 a 4 de la tarde, sábado y domingo. Vengan y visítenme. Esta casa está nueva. Esta casa fue construida en el 2023. Tiene cuatro recámaras, tres baños, garaje para tres carros, Tiene paneles solares ya apagados y nadie ha vivido en ella. Está nuevecita, cero millas. Si quieres llamarme con alguna pregunta o quieres venir a verla antes del Open House, puedes llamarme al 909-714-2477. 909-714-2477. O te miro el sábado y el domingo en el 8157 Madera Avenue, Hesperia, California, 92-345. De 12 a 4 de la tarde. Y les comento que para todos aquellos que no han comprado casa, tenemos todo tipo de programas. Tenemos un programa muy buenísimo donde puedes comprar esta particular casa y cualquier otra casa con solamente 500 dólares. Si me oíste bien, puedes comprar esta casa o cualquier otra casa solamente con 500 dólares. Tenemos préstamos. Les recuerdo, yo no soy prestamista, pero estoy bien conectado con los que sí son prestamistas. También tenemos un préstamo para todos aquellos que trabajan con el IT. Tenemos un buen programa para ustedes. Por programas no paramos. Hacemos todo tipo de programas. Tenemos el FHA, el convencional, el IT, que es casi 100% financiamiento. Tú solamente vienes con 500 dólares de contribución. Si quieres un poquito más de información al respecto, llámame al 909-714-2477. 909-714-2477. Raúl Tavares, ayudando familias a que logren su sueño de vender o comprar un pedacito de América desde enero del año 2001. Mi número de licencia, 01323661. 01323661. Y mi número, una vez más, 909-714-2477. Solamente estamos a una llamada de distancia. Llámame.